Hola, buenas tardes. Me cabe el honor de presentar este ciclo de conferencias, uno más fruto de la colaboración entre Mutua Madrileña, entre la Fundación Mutua Madrileña y la Real Academia de la Historia. Por ello, mis primeras palabras no pueden ser otras que de agradecimiento, del profundo agradecimiento que tiene la Academia, de la que me honro en ser secretario, académico secretario, con la Mutua Madrileña, que siempre ha sido un protector permanente, con su auxilio económico y patrocinando estos ciclos de conferencias, siempre coronados por el éxito. Se dice en Madrid, y yo me vanaglorio de ello, que los únicos llenos que hay permanentemente de conferencias son el Salón de la Mutua y la Academia de la Historia. O sea que les invito, están todos ustedes invitados a participar, algunos los veo y los conozco, pues a participar en ambos espacios. Este año tenemos un ciclo de historia antigua. Por vez primera, hemos tenido ciclos de historia moderna, muchos de contemporánea, algunos de historia del arte, pero hoy, vamos, esta primavera, camino ya del verano, nos hemos enfocado hacia la historia antigua. Y contando con un aniversario, nos hemos fijado en Sagunto. Y Sagunto, Numancia, que también estará presente, van a ser el objeto de nuestras conferencias. Las dirige el profesor García Moreno, al cual me referiré brevísimamente a continuación. Y luego tiene dos conferenciantes junto a él, que son dos prestigiosísimas arqueólogas, catedráticas ambas de la Universidad de Sevilla. La profesora León Castro Alonso y la profesora Chávez Tristán. Dos arqueólogas de presencia, digamos, europea, que han participado en proyectos internacionales referidas a principalísimas excavaciones y a proyectos, en el caso de la profesora Chávez, a proyectos de investigación sobre numismática punteros en Europa. Con lo cual, pues, nuestro coordinador ha elegido lo mejor. Roma y la conquista de Hispania será hoy. Sagunto y Numancia, arqueología del heroísmo. No nos la pierdan. Y la guerra y la plata, el marco del conflicto, donde aprenderán ustedes muchísimo, y yo también, sobre monedas y tráfico de metales en la época y el porqué de la situación. Realmente, en ese momento de la historia del mundo, no había lugar para los dos. No había lugar para Roma y para Cartago. La guerra era inevitable y esa guerra tuvo como, digamos, escenario España o Hispania. Y ese escenario hispano va a ser fundamental, porque esas tropas que van a desembarcar en Sagunto, resulta que ya, perdón, que van en Ampurias, resulta que ya no se van a marchar. Y vienen a luchar en una guerra internacional, en una guerra de potencias, pero van a dominar la península y nos van a hacer lo que somos. Y el profesor García Moreno, pues, es el más indicado para hablarnos de esto. El profesor García Moreno es de formación filológica. Miren, el ser académico de la historia tiene algunas grandes ventajas, pero una de ellas es escuchar al profesor García Moreno. Sus intervenciones en los plenos, las apostillas que hace a las intervenciones del resto de los compañeros, es de una riqueza, de una erudición que mueve, me atrevo a decirte lo, Luis, a la envidia. Ese dominio que tiene del latín, el dominio que tiene del griego, aparte de las lenguas vivas, ese conocer culturas del Asia Central que me vas a permitir decirte que nadie conoce, que muchas veces como secretario tengo que tomar nota para hacer el acta y tengo que llamarlo a casa para preguntarle, oye, ¿cómo se escribe este nombre? Porque nos está hablando de cosas verdaderamente importantes, pero lejanas en el tiempo. Para un historiador del derecho español como soy yo, esas culturas de la Europa Central, perdón, de la Asia Central, y además de una época tan lejana, pues me resultan extraños, pero a mis compañeros también se lo resultan. En suma, estamos ante un magnífico investigador de la antigüedad y de la antigüedad tardía. Para él, la Hispania romana no tiene ningún secreto, pero la Hispania visigoda tampoco. Él nos habla de Quindasvinto, como él dice, no de Quindasvinto, sino de Quindasvinto, nos habla de Leovigildo, nos habla de Bamba, y nos está hablando casi como de su familia, pero se va hacia atrás y nos habla de los emperadores hispanos y también los conoce muy de cerca. Así que ustedes van a disfrutar. Catedrático de Historia Antigua, en Zaragoza, y luego en Alcalá de Henares, donde ha pasado prácticamente los últimos 30 años casi, como docente, creando una importante escuela, y yo, siendo ayudante, un catedrático me dijo, lea usted a García Moreno, lea usted la Administración de la España visigoda, y entonces leí con admiración su administración, y desde entonces, pues, me convertí en un fan suyo. Se ha dedicado, como he dicho, a la historia visigoda, a la historia romana, y a los estudios de historiografía y geografía helenística, una especialidad verdaderamente difícil y para la cual hay que tener un dominio del griego excelso. investigador y profesor en muchas universidades extranjeras, Catania, Parma, Río de Janeiro, Buenos Aires, por solo citar aquellas en las que ha dejado mayor huella porque ha estado más tiempo. Y luego, hablarles de sus obras, pues, sería muy difícil y sobre todo ocuparía todo el tiempo, porque tres folios ocupan sus obras en el diccionario biográfico de la Academia de la Historia. Y yo ya no le quito más tiempo a él y les ahorro a ustedes el seguir escuchándome a mí para oír a don Luis. Muchas gracias. Buenas tardes. En nombre de Fundación Mutua Madrileña, al auditorio de Mutua Madrileña, soy Teresa Campos, gerente de la Fundación. Solo me queda, después de la introducción, agradecerle al secretario de la Real Academia la presentación del ciclo y de nuestro coordinador y a la Real Academia en sí que siga colaborando con esta casa en proponernos estos temas que, desde luego, resultan de interés general por la audiencia que tenemos hoy. Y, bueno, yo entro en los detalles prácticos. Todos tienen unas tarjetas y han venido a otros ciclos de conferencias. Saben que pueden ir formulando, escribiendo sus preguntas. Nuestros azafatos y azafatas las van pasando y, al final, cuando el profesor acabe su exposición, yo se las formularé en nombre, intentaré agruparlas por temas en nombre de la audiencia. Y no me queda nada más agradecerle a nuestro coordinador que ha sido paciente a la hora de proponernos títulos, a la hora de explicarnos la importancia para la historia de España y de Europa de este momento crucial. Él me decía que la historia hubiera sido de otra manera si no hubiera ocurrido el sitio de Saúnto. Y, bueno, ya dejarles con él que es el que les va a explicar en detalle el origen de Hispania entre Cártago y Roma. Sí, a la Fundación Mutua Madrileña y a la Subdirección Cultural, representada por nuestro querido amigo Lorenzo, por poder estar hoy con ustedes y hablarles de un tema muy antiguo, es verdad, pero es un tema que, en cierto modo, no sé si ahora, pero sí a los niños de mi generación, yo nací en el 50, todavía nos tocaba la fibra del corazón, porque en aquella enciclopedia Álvarez, que las personas que nacimos en aquella época leíamos y estudiábamos en la escuela primaria, la historia antigua de España, incluso la anterior, a los dos tenía tres lesiones, una era Sagunto, Viriato y Numancia, la segunda era lo que España, lo que Roma dejó a España, el Acueducto de Segovia, el de Tarragona, Mérida, la tercera, lo que España dio a Roma, los emperadores Trajano, Adriano y Teodosio. Por lo tanto, Viriato era algo que nos nos decía mucho a los niños de mi generación, nos decía también mucho el que hubiese surgido un cómic que disputaba al capitán Trueno el corazón de los niños de diez años, de nueve años de aquella época, que era el Jabato, que era un guerrero ibérico indígena contra Roma. Bueno, realmente, sí, en el 200, hacia el 225, pocos años antes de la conquista de Sagunto por Aníbal, que fue en el 219 a.C., ocurrió una serie de acontecimientos a escala de todo el Mediterráneo que transformaron totalmente la historia del mundo, por lo menos la historia del mundo occidental y del próximo oriente asiático. De tal forma que, sin exagerar, se puede decir que aquello que el apóstol de los gentiles San Pablo en su carta a los Gálatas dijo de cuándo se produjo la venida salvadora del Cristo a la Tierra, la plenitud de los tiempos, se empezó a fraguar esa plenitud de los tiempos precisamente a partir del 225 a.C. porque la plenitud de los tiempos de las que hablaba el apóstol San Pablo era la de un mundo mediterráneo, la del mundo antiguo, unificado, unificado en lo cultural, unificado incluso en lo político con el imperio romano, de tal forma que hay que, que aún sin ser providencialista, no voy a entrar en problemas de fe, yo tengo la mía. Sin ser providencialista hay que decir que efectivamente Jesús y la predicación de Jesús tiene lugar en esa plenitud de los tiempos, en un mundo mediterráneo unificado, desde el Tigre y el Éufrates hasta el Cabo de San Vicente unificado en lo cultural. Los contemporáneos, los que escribieron medio siglo después del 225 antes de Cristo y me refiero al gran historiador griego Bolivio de Megalópolis, cuando se propuso a mediados del siglo II antes de Cristo en Roma como huésped rehen de los escipiones, se propuso continuar a una serie de historiadores griegos de historia universal que desde Alejandro Magno habían ido estudiando el decurso de la historia, me refiero a Jerónimo de Cardia, Duris de Samos, Filarco, Bolivio, es el continuador en su historia universal, se dio cuenta de que hacia esa fecha, hacia el 226, 225, él debía comenzar su obra histórica porque se había producido una cesura, una cesura que era la ruptura de lo que el gran historiador ruso Menchevique, emigrado a los Estados Unidos, Mikhail Ivanovich Rostoshev, llamó la ruptura del equilibrio de potencias. Tras la muerte de Alejandro Magno, el mundo del Mediterráneo Oriental y del próximo Oriente Asiático, bueno, hasta las fronteras de la India, había vivido en un equilibrio de tres grandes monarquías. La de Macedonia, la de Siria de los Antigónidas y la de Alejandría egipcia de los Ptolomeos. Pues hacia esas fechas, como ven ustedes, se suceden prácticamente cambios en los monarcas de esas tres monarquías. Ptolomeo IV en Alejandría en el 221, Filipo V de Macedonia en el 221, y dos años antes, Antíoco Tersorio Homegas, el Grande, en el trono de Macedonia. Es curioso, ante estas coincidencias en fechas, uno se pregunta a veces si en la doctrina del caos, si en ese mundo indeterminado de Heiselman, que es la historia, no existe un cierto orden en el caos. Porque estos tres reyes, sobre todo Filipo V y Antíoco III, rompieron el equilibrio de potencias que se basaba en el predominio, el dominio del mar por los Ptolomeos. Fíjense, 221, Filipo V ha roto el equilibrio de potencias. Una generación después, un hijo de Filipo V, el rey Perseo, será el último rey de Macedonia. En el 169, Macedonia es destruida, conquistada y destruida por el Imperio Romano. Previamente, en el 187, la otra gran monarquía, la de Antíoco, la de los Antigónidas, había sido prácticamente, no aniquilada, pero sí reducida a la impotencia con el tratado de Apamea impuesto a Antíoco III en el 187. En el 166 a.C. se produjo lo que los historiadores conocemos como la jornada de Leusis. Fíjense, el sueño posiblemente, el sueño, no lo sé, del presidente Trump, tal vez, no lo sé. El hijo y sucesor de Antíoco III, Antíoco IV, está a punto de conquistar todo Egipto. Está a las puertas de Alejandría. El Senado romano le envía a un embajador, una embajada, dirigida por un gran senador, Popilio Lenas, se reúne con el vencedor, con Antíoco IV, Epífanes, el de los libros macabeos, y le dice, traza con su espada un círculo en torno a Antíoco IV, vencedor, y le dice, sin salirte de este círculo, me tienes que decir, si te retiras o no te retiras inmediatamente de las tierras conquistadas. Antíoco IV no se salió del círculo. En un segundo dijo, me retiro. Es decir, entre el 221 y el 169, una generación, poco más de una generación, Roma había alcanzado el dominio de todo el mundo mediterráneo. Establecía su dictatum. Pues bien, mientras eso ocurría en Oriente, en el mundo mediterráneo oriental, Bolivio se dio cuenta de que esa ruptura del equilibrio de potencias, que había posibilitado finalmente el ascenso de Roma a primera potencia hegemónica, también había tenido lugar un cambio fundamental. el viejo conflicto entre la República del Lazio, Roma, y la República Semítica, Fenicia, de Cartago, Túnez, se había decantado finalmente por la victoria de Roma y el control por Roma del Mediterráneo occidental, en fechas prácticamente contemporáneas. La Primera Guerra Púnica, 264-241, y la Segunda Guerra Púnica, a la que ahora me centraré en 219-204. Por eso, Bolivio, a pesar de que estaba escribiendo una historia universal centrada en los acontecimientos de tradición helénica en el Oriente Mediterráneo, pensó que debía empezar en lo que respecta a Occidente un poquito antes, una generación antes, contando la Primera Guerra Púnica. Porque eso es lo que explicaría el ascenso de Roma. La importancia de la Segunda Guerra Púnica para la historia de la humanidad fue tremenda. Ustedes seguro que les suena a la... Yo creo que sí, yo creo que les suena porque son gente culta. El nombre de un gran historiador, filósofo de la historia inglés, pero que era catedrático de historia de Bizancio, eso casi nadie lo sabe, Arnold Tobinby. Pero su cátedra era la historia de Bizantina, pues Tobinby escribió al final de su vida, el último gran libro que escribió Tobinby es El legado de Aníbal. Dos tomos en donde cuenta la historia de Roma y del mundo mediterráneo después de la Guerra Púnica. Tobinby, con su visión universalista, ve que es que toda la historia del mundo occidental se basaba en el legado de Aníbal, en las consecuencias de la victoria de Roma sobre Aníbal. Fíjense, simplemente, les he puesto aquí dos mapas, no tienen mayor importancia, para que vean cómo la ruptura en el de la izquierda, en el de la izquierda tienen ustedes pues lo que eran las tres grandes monarquías, esa era la monarquía de Siria, de Antíoco, la monarquía de Macedonia, que tenía enorme importancia, que parezca muy pequeña, pero tenía la capacidad de poner ejércitos muy importante, y la de los Ptolomeos o Lágidas. Fíjense, en el 188, después de la batalla de la derrota de Antíoco III, en la batalla de Magnesia del Sipilo, fíjense cómo había el gran reino de Antíoco había sido destrozado, se había roto el equilibrio de potencias. Bueno, esto se lo he puesto para que vean cómo una de las grandes monarquías descendientes de Alejandro Magno se rebajó hasta el punto de que la familia del rey Perseo, el hijo de Filippio V, tuviera que pedir, suplicar por la vida a conquistados romanos. Les diré que el viejo, cuando la Unión Soviética propuso en Yalta la división del Tercer Reich en una serie de pequeñas repúblicas, cuatro creo que eran, y desmantelar toda la industria alemana y todas las universidades alemanas a las que se pusieron los aliados occidentales, Inglaterra y los Estados Unidos, estaba copiando exactamente y a conciencia Joseph Stalin lo que sabía que había hecho Roma tras la derrota de Perseo, su presión de la monarquía unificada de Macedonia y su sustitución por cuatro repúblicas, hasta que una generación después vino simplemente la ocupación. Cartago es un estado, una ciudad-estado, una polis en el sentido de la palabra que tenemos que conocer desgraciadamente a pesar de su importancia fundamentalmente a través de los testimonios escritos de los que la vencieron de Roma. Es verdad que ya había despertado el interés de los filósofos griegos porque aunque Cartago era una ciudad semítica, se hablaba una lengua semítica el fenicio y se daba culto a divinidades fenicias e incluso mantenía algunos ritos que para el mundo griego y romano del siglo tercero y cuarto antes de Cristo sonaba algo salvaje como era el sacrificio de recién nacidos cuyos esqueletos han encontrado en ciertos momentos de especial dificultad cuyos esqueletos se han encontrado por los arqueólogos en el tofe de Salambó en las ruinas de Cartago sin embargo era una ciudad que en cierto con una élite en el siglo tercero antes de Cristo totalmente helenizada que disfrutaba de un arte griego una élite que hablaba griego Aníbal hablaba griego que Aníbal se creía en el fondo que podía ser como Alejandro Magno y se hizo rodear de historiadores griegos para que le defendieran entre la opinión pública del Mediterráneo oriental una ciudad fenicia pero a la griega una república controlada por una oligarquía una oligarquía que en el caso de la familia con dos familias preponderantes según la tradición hacia finales del siglo tercero antes de Cristo los hanónidas los descendientes de Anón y los bárquidas o la familia barca a la que pertenecía Aníbal los historiadores modernos como no contamos nada más que con testimonios escritos por los vencedores por los romanos a veces hemos querido enfrentar con cierto anacronismo la política de los hanónidas como una política tradicional y de paz como una política de los bárquidas basada más en la expansión militar y en el apoyo del pueblo bajo que es una guerra esto es posible tengo mis dudas se ha utilizado como prueba de ello por ejemplo estos shekels estas monedas sobre todo la de la derecha que es la hispania púrica que es la figura de un Hércules es Melcar pero a la griega es Heracles y el poder militar representado por los elefantes que ahí está representado algún bárquida Asrúbal el tío político de Aníbal es posible pero si la comparan ustedes con esa otra de Cartago en África pues es muy parecida no tampoco hay que la primera guerra la primera guerra púnica dejó a Cartago muy mermada en lo que había sido su área de influencia y de poderío que había sido Sicilia había sido el Mediterráneo occidental el bar el mar tirreno con el control de Cerdeña y de las Baleares la dejó muy perdió Sicilia que pasó a estar controlada totalmente casi totalmente por Roma perdió Cerdeña y además como consecuencia de la derrota en la primera guerra púnica Cartago sufrió unas se le impuso unas terribles fíjense esto que les voy a decir porque recuerda un poco a cuestiones de historia contemporánea europea Roma impuso con su victoria en la larga guerra primera guerra púnica impuso una paz criminal a Cartago porque se aprovechó de que después de la derrota cuando el ejército que había cartaginés que había combatido en Sicilia volvió a África un ejército de mercenarios estos mercenarios se levantaron en armas se unieron hicieron que se revelasen población africana no no semítica no fenicia que estaba en un estatus de semiservidumbre y sufrió la llamada guerra de los mercenarios y en ese momento Roma le impone le impuso una entrega de plata de enormes consideraciones y esto me recuerda las consecuencias que tuvo para la historia del mundo la terrible paz de Versalles las condiciones impuestas a un segundo Reich alemán que se consideraba que no había perdido la guerra eso es lo que creía el pueblo alemán que no lo había perdido por eso lo del ejército tradicionado etcétera le impuso como saben ustedes en Versalles unas condiciones brutales y surgió de ahí el tercer Reich y la segunda guerra mundial pues de las condiciones que Roma impuso a Cartago en la primera guerra pública o mejor dicho después de la guerra de los mercenarios salió la segunda peligrosísima porque Cartago se encontró que no tenía Sicilia que no podía seguir nutriéndose de plata y de mercenarios y del control del comercio en el Mediterráneo Occidental que además el control del territorio en torno a Cartago en el norte de África era peligroso no era seguro ¿qué solución adoptó? extenderse a la península ibérica intentar crear en la península ibérica lejos de Roma un territorio en el que controlaba a las antiguas colonias fenicias de tiro en el valle del Guadalquivir destacando sobre todo y en la costa del sol destacando sobre todo Cádiz la Gadir poder tener acceso a importantes minas de plata que existían en ese momento que se conocían entonces que existían en ese área más o menos fenicia más o menos conocida por los fenicios desde principios del primer milenio antes de Cristo minas de plata del alto Guadalquivir de momento luego surgirán inmediato las minas de plata de la zona de Cartagena de Portland y Cartagena de la bahía de Portman tener acceso a mercenarios poblaciones del interior de la península ibérica celtíberas lucitanos poblaciones en las que por su especial organización política creaba multitud de mercenarios utilizables para la guerra y esto fue lo que hizo Cartago bajo el patrocinio de tres generales pertenecientes a la misma familia Almílcar Barca el héroe de la derrota de los mercenarios rebeldes en el 237 su hijo Aníbal y en el entreacto un yerno de Almílcar Barca Asturubar lo que se llama Imperio Bárquida en la península ibérica se basó en el control del valle del Guadalquivir y en el intento de control de la zona levantina de la costa levantina y en lo que era la clave del dominio cartaginés que impone Almílcar Barca y Asturubar sobre todo la unión entre el Levante y el valle del Guadalquivir con centro en Cartagena ciudad nueva en un sitio donde no había otra cosa anteriormente a la que se da el mismo nombre de Cartago lo de llamar Cartagena es decir Cartago Nova es un absurdo porque ya Cartago significa la ciudad nueva en Púnico por lo tanto es redundante era hacer una segunda Cartago es como hacer una especie de experimento de Cartago realmente en la península ibérica los Almílcar Barca y Asturubar intentan crear el mismo tipo de control político pero con una novedad Sanen encuentra cerca de Cartagena por eso pone el centro político en Cartagena unas minas de plata de enorme importancia la famosa mina Bebelo que hablaré ya luego y hablará mucho mejor que yo luego en la tercera conferencia la doctora Chávez que da unas riquezas en plata que es lo que va a permitir a Aníbal poder pagar un ejército enorme de mercenarios para ir a ocupar Italia luchando contra Roma naturalmente el control del valle del Guadalquivir no preocupaba a Roma el control del Levante sí preocupó a Roma y preocupó a Roma porque posiblemente no exactamente porque a Roma en ese momento le preocupase sino porque le preocupaba a algunos aliados importantes de Roma Roma como resultado de la conquista a principios del siglo tercero antes de Cristo del sur de Italia lo que se llamaba la Magna Grecia se había convertido en la protectora de los intereses de los griegos de occidente griegos del sur de Italia después griegos de Sicilia y por último griegos de qué de la colonia de Masalia Marsella y de las viejas colonias masaliotas fosenses que habían sido fundadas en el siglo sexto en la costa catalana y levantina piensen ustedes que en el siglo cuarto en lo que es la zona del Cabo Lanao se escribía el griego e incluso la lengua indígena se llegó a escribir con el alfabeto griego para impedir el avance cartaginés en el 226 le impone Roma a Cartago a Amílcar Barca un límite no podrá pasar del curso del río Ebro ¿qué río Ebro era? esto se ha discutido mucho se ha discutido mucho se ha discutido mucho por una razón porque en época romana el río Ebro es el Ebro que desemboca en Tortosa pero el problema es que el Ebro la palabra Iber seguramente signifique río por lo menos en euskera significa río y el problema es que Roma consideró causa de guerra el que Aníbal conquistase Sagunto pero Sagunto está al sur del Ebro Roma acusó a Aníbal de que había roto el tratado El problema es que tampoco conocemos exactamente la literalidad del tratado solamente lo que nos ha transmitido Polinio posiblemente al hablar del curso del Ebro se hablaba también del área de influencia de la colonia griega de Ampurias y de lo que había sido una especie de colonia griega que era Sagunto Sagunto que los griegos llamaban Saquintos y que los indígenas hispanos conocían como Arce bueno aquí tiene una reconstrucción la de la izquierda es bastante válida de la Cartago del siglo I después de Cristo época imperial esto es una ficción que yo la he traído para no sé por qué porque esto es pienso que es que es una reconstrucción falsa pero en fin algún arqueólogo español actual con un amor excesivo a su patria a Cartagena ha creído haber encontrado el palacio de Astru y lo ha reconstruido como si fuese además pues en fin la la penestre del palacio en fin el templo de la fortuna en Palestrina en Italia yo tengo mis dudas de que eso fuera así en fin en todo caso que sepan que esto estaría aquí yo no creo que eso sea cierto pero bueno en todo caso Cartagena es una ciudad importante lo único púnico que se ha encontrado realmente es esto que está musealizado de una de la muralla púnica en Cartagena por eso eso sí se lo traigo bueno una vista de Sagunto de Sagunto Romana de la que se hablará la profesora León les hablará la doctora León les hablará mucho mejor y bueno un cuadro romántico de la caída de Sagunto esto es más o menos el itinerario de la segunda rapúnica Aníbal es un general genial que trata de establecer y como no tiene marina ir a atacar a Roma en Italia fracasa por una razón muy sencilla porque a pesar de sus sucesivas victorias Aníbal no consigue destruir el potencial de Roma y sobre todo no consigue que los aliados itálicos de Roma se separen de Roma solamente consigue uno Capua y poco más bueno esto es un grabado muy conocido del paso imaginario por los alpes del ejército de Aníbal Roma se dio cuenta de que no habiendo podido detener a Aníbal antes de penetrar en Italia por los pasos alpinos lo mejor era destruir la fuente de aprovisionamiento en mercenarios y en plata las dos cosas estaban unidas del ejército cartaginés y eso de eso se van a encargar dos hermanos Ecneo y Publio Cornelio Escipión que en vez de atacar después de las primeras derrotas van directamente a atacar a Cartago en la península ibérica en España la idea clarísima de estos dos hermanos es la de quitar controlar todo el litoral levantino llegar hasta Sagunto perdón llegar hasta Cartagena y apoderarse de los distritos mineros del alto Guadalquivir y desde allí controlar en el futuro la zona más púnica del valle del Guadalquivir lo que pasa es que fracasarán los dos hermanos fracasarán y morirán en batalla normalmente la ilustración española del siglo el siglo XVIII consideró a un monumento funerario cerca de Tarragona la consideró como la tumba de los escipiones no la tumba de los escipiones es la tumba de un magnate romano de época imperial romano y los dos supuestos hermanos escipiones no son tales son dos gustos de Atis es una divinidad oriental en un momento en el momento más difícil de la segunda guerra púnica después de la batalla de Canas donde realmente han sido destruido un ejército consular doble y Roma por un momento vio difícil poder reclutar nuevos ejércitos consulares cada ejército consular era dos legiones por lo tanto 12.000 soldados pero 12.000 ciudadanos que eran ciudadanos romanos más otros tantos de los aliados de Itálica haciendo el esfuerzo sublime se envía al hermano de uno de los dos escipiones fallecidos en combate Publio Cornelio escipión jovencísimo y que plantea una especie de expedición a vida o muerte volver a la península ibérica para definitivamente ocupar Cartagena ocupar las minas de plata de Cartagena de la bahía de Portman y las minas de plata de la Tugada de Guadalquilir por eso la famosa batalla de Bécula del 208 que normalmente se ha identificado con Bailé aunque últimamente se plantea por restos arqueológicos yo no sé si esto tiene mucho sentido o no pero bueno es verdad que yo creo que Bécula puede ser hay un topónimo cerca que es el pueblo de Bejija posiblemente sí que pueda lingüísticamente ser Bécula en Santo Tomé de Turuñuelos y por último la guerra termina en la península ibérica con la toma de Cádiz de la mítica colonia fenicia en el 206 con eso se ha acabado la segunda guerra púnica en España Aníbal se ve obligado a volver a África y allí se producirá la derrota final de Aníbal por Escipión Púlio con el Escipión Emiliano en la batalla de Sama la conquista de España por Roma la historiografía desde la antigüedad se tuvo interés por estudiar la conquista de España por Roma e incluso creó algunos de los mitos o estereotipos o de los topo y literarios que han vivido hasta nuestros días hay que tener en cuenta que la historiografía antigua sobre la conquista de la península ibérica por Roma es fragmentaria no se nos ha conservado un relato completo incluso algunos de los testimonios más importantes como podría ser el de Polibio el de Salustio para época muy tardía ya se nos ha transmitido a partir por lo que los filólogos llamamos transmisión indirecta Polibio en parte por Apiano yo creo que sí aunque no es la opinión mayoritaria por Livio sí hay partes que son evidentemente están en Livio Salustio sí por Plutarco hay algunas excepciones hay algunos testimonios historiográficos antiguos que sí que se nos han conservado pero también de forma fragmentaria Gatón que es protagonista de de la conquista Polibio que viaja a la península ibérica con su amigo Escipión Emiliano y está en el sitio de Numancia y Julio César por supuesto al final pero es además anacrónica la historiografía antigua tenía una finalidad pragmática es decir que fuese moralmente válida que diese ejemplos éticos para el lector plantea la idea en el caso de la conquista de la historia de la conquista de España por Roma se plantea demostrar cómo en los primeros momentos en la segunda guerra púnica y en las primeras expediciones hasta el 170 aproximadamente todavía los generales romanos son expresión de la vieja virtus de los romanos arcaicos por contrario quiere plantear cómo los generales posteriores al 170 ya exponen los vicios típicos que llevarán al final de la república la luxuria el gusto por las riquezas esto les lleva a expoliar a los indígenas las cupillitas la fan de riquezas modernos también se plantea en cambio que incluso en esa época final algunos generales como es intentarán una dulzura o gobierno moderado con los indígenas para evitar sublevaciones además la historiografía antigua es dramatizante le gustan los episodios dramáticos por eso se recrea inventándoselo posiblemente en escenas del heroísmo indígena el heroísmo de los sabuntinos frente a Aníbal el heroísmo de los numantinos frente a Escipión se recrea en lo que se llama el cambio de suerte viriato a viriato en el momento culminante pero que es traicionado por sus compañeros se recrea también en la contraposición de personalidades de la conquista hostilio mancino frente a Escipión Emiliano lúculo frente a Escipión Emiliano galva y Cepión frente a Fabio que luchan contra viriato contrapuesto a Fabio Máximo Serviliano la historiografía antigua tiene prejuicios políticos en muchos de ellos es antidescipiónica contra la familia de los Escipiones es Catón Valerio Ansias que es un analista que conocemos a través de Libio pero en otros casos es en cambio proescipiónica y de sus aliados y contrario a los enemigos de los Escipiones como eran los Claudio Marcelo los Suspicio Galvas es el caso de Polivio y de algunas fuentes analísticas de Tito Livio es el caso de Posidonio y de Apiano la historiografía moderna sobre la conquista también ha seguido partes de los defectos o vicios o características de la historiografía antigua el primero que empezó a poner el acento en las crueldades de la conquista romana de la península ibérica fue un historiador cristiano el primer gran historiador cristiano Orocio el que trata de demostrar que la acción de la providencia divina sobre la historia de la humanidad y que era de origen hispánico un galaico Orocio en sus siete libros contra los paganos se deleita en exponer las crueldades de la conquista de Roma en la península de los indígenas hispanos se deleita por una razón porque quiere demostrar que las crueldades de los bárbaros invasores del principio del siglo V vándalos suevos talanos comparadas con aquellas eran un juego de niñas la historiografía española de la primera mitad del siglo XX bueno y la alemana con la figura de don Adolfo Schulte digo don Adolfo porque aquí se le conocía con ese nombre don Adolfo pues es una historiografía etnicista indigenista sobre todo después de de la crisis del 98 les diré de forma un poco genérica que después del 98 algunos regeneracionistas quisieron quitar importancia a la acción de Roma a la romanización intentaron demostrar que los indígenas hispanos se habían opuesto tanto a la conquista de Roma que Roma no había podido aniquilar ni destruir las características étnicas culturales políticas de esos indígenas todavía hoy hay algunos historiadores importantes y muy queridos por mí como compañero de la Real Academia de la Historia que tratan de ver continuidades célticas celtibéricas en ritos cristianos de la España contemporánea les digo mis dudas muy serias pero sí que les diré que los que de una manera más clara han tratado en el siglo XX de demostrar que la acción de Roma que la romanización fue poco importante son historiadores de alguna u otra manera de alguna u otra manera vinculados a movimientos políticos que actualmente llamamos periféricos el gran autor que intentó demostrar que la conquista de Roma había sido no había cambiado mucho y que estaba muy vigente la individualidad de los pueblos hispánicos preromanos fue precisamente Boschimpera don Pedro Boschimpera creador de toda la escuela arqueológica catalana creador de los estudios arqueológicos en el instituto de estudios catalán miembro destacado de esta catalana miembro destacado rector de la universidad autónoma de lo que se llama la universidad autónoma de Barcelona que en el 33 decretó la expulsión de todos los catedráticos que no eran catalanes vamos no la expulsión pero casi se les dijo que se marchara Pedro Boschimpera evidentemente y su escuela fue la que por eso me extraña que algunos algunos colegas de lo que debiera ser la historia la otra escuela la de Obermeyer la de Madrid traten ahora sin quererlo de defender esas propias ideas porque el etnicismo la idea del heroísmo y de algunos indígenas de viriato la idea de que son personas austeras la lealtad el caudillaje la fragmentación y la guerrilla también curiosamente fueron asumidas a través de la cultura y de la historiografía regeneracionista incluso por personajes bueno pues del bando vencedor en la guerra civil en el caso supremo pues fue el que el que fue gran en fin controlador de la arqueología española después de la guerra Santa Olalla no les diré que que eso se sucedió en la España republicana en la España franquista los pelayos pero también en el Estado Nuevo Portugués el AOJE la organización juvenil española tenía un equivalente a los flechas franquistas en los años 40 y 50 en los viriatos un viriato la escultura de viriato en Zamora no era de Zamora ni mucho menos y que pone abajo terror romanorum y la verdad es que diré que en penumbra está en la plaza de los momos y mirado de perfil sobre todo por el perfil del puñal uno se da cuenta de por qué el terror de los romanos porque está puesto en una posición un tanto el otro monumento el de la derecha es el monumento a viriato en otra patria falsa de viriato que los portugueses reclaman que es viseo este para mí es uno de los cuadros más bonitos más interesantes del academicismo hispano que es el mayor de los madrazos de José Madrazo personaje como saben ustedes estudió en París con David y este es uno de los cuadros más importantes el llamado muerte y viriato bueno la conquista las etapas de la conquista de Hispania por Roma las tienen ahí enumeradas la primera etapa como verán es del 205 al 195 supuso el control por Roma del noroeste del Levante del Valle del Guadalquivir y la llamada Vía Herculia posterior Vía Augusta que discurría desde la Pertus desde la Galia hasta Cádiz por toda la costa eso sí a la altura de Cartagena giraba hacia la izquierda para penetrar por las fuentes del Guadalquivir y penetrar el Valle del Guadalquivir la segunda etapa por lo tanto si bien ustedes en muy pocos años en diez años prácticamente Roma como consecuencia de la Segunda República consiguió el control de las zonas más ricas más civilizadas donde había ciudades de España eso es un poco la conquista de Hispania por Roma se puede comparar en cierto modo a la conquista de Hispanoamérica por España en los primeros años de la conquista de América por España se consiguió las zonas más civilizadas donde había ciudades o protocuidades donde había una división social más profunda con élites políticas me refiero a lo que supone el Imperio Azteca lo de los mayas y lo que es el mundo incaico y a partir de ahí que hay sobre todo conquistas de zonas periféricas para asegurar estas regiones centrales en la Hispania romana ocurre lo mismo del 194 al 154 hay el control de el control de la parte del medio ebro para asegurar Cataluña y el Levante que es la obra sobre todo de Estiberio Sempronio Graco el control de las zonas periféricas del Valle de Guadalquivir hacia el este hacia el Algarve de San Pablo Emilio la creación de la primera colonia de ciudadanos romanos que es el comienzo de la romanización política y cultural de los indígenas Cartella en el 171 la tercera etapa es la que parece sobre todo a los historiadores de la posterior al desastre del 98 que siempre ha destacado más porque son las guerras contra Numancia y las guerras de Riquillato pero realmente es una etapa como veremos que no es la más importante realmente porque se intenta controlar la pobre región Celtibérica fíjense ustedes que la Celtiberia que se conquista en esta tercera etapa es lo que se llama ahora la España vacía o la España vaciada Guadalajara Cuenca Soria ¿qué interés hay ahí? pues les diré son pobres y eran más pobres todavía en el siglo II antes de Cristo lo que hay es el interés de controlar unos territorios en principio desde donde se hacían razias o expediciones por bandas de soldados en las zonas bien controladas del Levante y del Valle del Guadalquivir la cuarta etapa está desde la expedición desde la calle de Numancia en el 133 hasta la expedición galaica de Julio César 133 a 64 es una etapa de consolidación del dominio romano en la meseta y en el Valle del Ebro estos son los en fin los generales romanos más o gobernadores romanos más importantes y por último tienen una última una anteúltima etapa en la época de las guerras civiles de Roma que se trasladan a España y el fin de la república con el episodio de Sertorio Julio César y las luchas de Julio César contra los generales leales a Pompeyo Magno y finalmente las guerras Cantobro-Astures de César Augusto para finalizar voy a referirme un poquito a las causas de la conquista en la izquierda tienen el mapa supuesto de las correrías de las guerras lucitanas de Viriato y las guerras altibéricas con el sitio de Numancia y bueno yo me he permitido esto porque yo sí defiendo y tengo argumentos y en fin quien lo quiera lo puede ver en este libro que publiqué hace años de Gerillón a César estudios históricos y filológicos de la España indígena y romano republicana donde ahí tendrá las pruebas de lo que digo Aroche la ciudad de Aroche en Huelva es la patria de Viriato Viriato no está en Portugal ni está en Zamora ni en Viseo es alguien que mucho más del sur es Viriato es un personaje muy civilizado es un personaje no tanto como nos lo ha presentado la historiografía antigua ha presentado a Viriato como super civilizado vamos es que le hace le hace contar fábulas de Sopo como la famosa fábula de el hombre que se acostaba con dos mujeres una vieja y otra joven cuando se acostaba con la vieja la vieja le quitaba los pelos negros para que pareciera más viejo cuando se acostaba con la joven la joven le quitaba los pelos blancos para que pareciera más joven ¿qué pasó? que el pobre hombre se quedó calmo y esto lo contaba Viriato es una fábula eso es una fábula eso lo contaba Viriato a una población del valle de Guadalquivir a Tucci diciéndole que no se puede servir a dos señores es la fábula vieja de que no se puede servir a dos señores bien pues la ciudad auténtica realmente donde nació Viriato y era su patria chica es en Aroche en Vuelva la serranía de Vuelva bueno dos testimonios epigráficos importantes de la conquista y de la acción de Roma uno de principios es el bronce llamado de la escuta del 189 antes de Cristo en la provincia de Cádiz en Alcalá de los Azules y el otro es el segundo bronce de Botorrita con Trevia Velaisca a unos kilómetros al sur de Zaragoza pero ya es una fecha muy reciente es una fecha ya del siglo primero antes de Cristo ¿qué motivos trajo a Roma los motivos políticos inmediatos? es la segunda guerra política pero luego ¿por qué continuó? y ¿por qué continuó la conquista y llevó la creación de dos provincias muy pronto? se han usado normalmente motivos económicos lo que pasa es que los motivos económicos plantean una dificultad que es en qué medida la economía había una planificación de las conquistas en Roma en términos modernos se han cometido por los historiadores muchos anacronismos no podemos hablar de nada parecido a un mercantilismo como el mercantilismo de la Europa moderna del siglo XVI y XVII el interés por mercados tampoco aunque se ha hablado de ellos se ha hablado mucho de los negociadores itálicos que se asentaron en España y que tenían interés en hacer comercio con la España indígena y por eso el control se ha hablado mucho de las ganancias en plata yo para no cansarles puesto que de esto les hablará mejor la doctora Chávez les diré mi opinión personal que sé que puede no ser compartida ganancias de quién y económicas de quién y para quién por ejemplo el botín aquí tienen un cuadro hecho por mí de el reparto del botín entre los soldados hecho por generales romanos en el siglo II antes de Cristo entre el 202 y el 167 antes de Cristo en vísperas de la jornada de Leusis es decir la etapa más brillante de las conquistas del Mediterráneo por Roma bien pues fíjense ustedes que en el escenario de Hispano hay un número de cuatro victorias importantes y se reparten un total de 114 denarios por soldado lo que da una media de 28,5 la división de dos dividido por uno en Oriente cuatro grandes victorias se reparten 192 tocan a 48 en África una sola que es la tercera guerra púnica se reparten 40 las cifras españolas solamente son comparables a las de otros espacios muy pobres como es la Galea Cisalpina en norte de Italia y sobre todo Liguria fíjense Liguria llena de montañas y Liria en la costa de Croacia siete victorias una media de 28,9 el principal ganancia económica de la península ibérica es las minas las minas son mucho más que el botín y tenemos cifras seguras porque nos las transmite Livio tomadas de Polivio hasta mediados del siglo lo que pasa es que a partir de mediados del siglo segundo antes de Cristo las minas dejan de ser del estado romano se han privatizado ahí tienen un cuadro de todos los triunfos y lo que era un triunfo menor que se llaman ovaciones en el siglo segundo antes de Cristo lo tienen por España y fuera de España los españoles son muy abundantes con guerras menos importantes son muy abundantes además porque los consiguen políticos militares que no son cónsules que son pretores porque esto es importante porque un triunfo o una ovación conseguida por un pretor le permitía coger prestigio para una campaña electoral posterior para ser elegido cónsul si se analizan los estudios los análisis quienes consiguieron el consulado habiendo sido pretor antes en España se ve que España sí que era muy productiva para la élite era productiva para la élite no para la previa romana por eso precisamente en España hay problemas para que ciudadanos romanos se alisten en las legiones romanas que tienen que luchar contra los indígenas curiosamente Sipión Emiliano el vencedor y destructor de Numancia tiene que dar dinero para que se apunten voluntarios para luchar contra los numantinos y sin embargo no tiene que dar dinero sino todo lo contrario para que se apunten para luchar para destruir Cartago contemporáneamente en la Tercera Guerra Pública luego el miedo de los soldados de la previa de los ciudadanos italianos y romanos no era a que los españoles eran muy salvajes y muy bravos era a que había muy pocas posibilidades además también esas sabemos porque hay testimonios historiográficos afirman que los generales romanos hicieron de las campañas contra Viriato y sobre todo de los contratos del Tíberos hicieron campañas enormes les contaban la propaganda romana les decían a los que Numancia era una gran ciudad era un villorrio no tenía que ver nada con Alejandría nada con que ver con Antioquía o con ninguna ciudad de Grecia y por último les diré que un final motivo para conquistar algunas zonas ultraperiféricas de la península ibérica en época de César Pompeyo antes Pompeyo luego César y por último Augusto fue la de buscar límites oceánicos para el imperio romano para presentarse como un nuevo Alejandro Magno Pompeyo fundando la ciudad de Pamplona presentando su trofeo insumo Pirineo se quiere presentar como aquel que ha llegado también al límite prácticamente del océano occidental y sextentrional como Alejandro Magno había llegado al límite muy cerca creía él o creía la propaganda del océano oriental era un nuevo Hércules como Alejandro Magno había sido un nuevo Dionisos Julio César visitando haciendo las guerras galaicas ¿para qué? buscando el límite del océano Augusto lo hace exactamente por eso por eso Augusto planteará su monumento victorioso en el faro de la coluña la torre de Hércules 12 aras o altares exactamente en igual número que había creado que había puesto Alejandro Magno en los límites de su conquista en la India Sepión el vencedor en cierto modo de Viriato puso una torre en Chipiona Chipiona es el faro de Sepión Chipiona que es la que tiene este es moderno porque era también el límite el más occidental del océano es decir un interés joven ideológico y no económico España las zonas más periféricas y más pobres de la península ibérica se terminan de conquistar por Roma porque había que tener límites oceánicos y había que imitar por parte de los grandes políticos romanos republicanos del final de la república o del comienzo del imperio como a gusto había que presentarse como imitadores de Alejandro Magno que es el gran héroe civilizador y conquistador del mundo antiguo bueno y con esto doy por finalizada de forma muy breve y muy a matacaballo un tema perdónenme que me haya extendido en algunas cosas que son mi discusión con mis colegas como es lo de negar la importancia económica de la conquista pero por eso precisamente habrá otras personas como la doctora Chávez que les posiblemente les planteé la teoría contraria la enorme importancia de la economía para mí es un tema la conquista de España se hace por motivos estratégicos se inicia por la segunda guerra pública es por motivos estratégicos la plata y los mercenarios son motivos estratégicos y se termina también por motivos político-ideológicos por César Augusto y Pompeyo nada más y muchas gracias por haberme escuchado aplausos damos paso al turno de preguntas voy a empezar por el significado bueno en qué momento empieza a llamarse Hispania pero hay preguntas más concretas sobre los significados que tenían o la anterior a Hispania como nombraban los fenicios a España nos preguntan que si el significado bueno yo lo entiendo que es de Safán el nombre que dio en los fenicios a España que si era tierra de gazapos tierra de conejos o era tierra de metales eso nos lo pregunta de manera concreta un asistente una de las pruebas de que con la conquista con la segunda guerra pública se produce un cambio histórico en nuestra historia de la península ibérica es que en el mundo helénico en el mundo de cultura griega la península ibérica era conocida con el nombre de Iberia o en todo caso Esperia Jardín de las Espérides y Esperia el lugar de la estrella vespertina nunca Hispania pero curiosamente desde que pone por vez primera los romanos pie en en Ampurias con ecneo escipión pasa a denominarse Hispania Hispania por lo tanto es un término de tradición no griega es un término que procede del sur de la península posiblemente lo más probable es que fuese el término que dicen a su dominio los cartagineses Aníbal los barquinas es una palabra semítica yo siempre me planteo qué significa ha habido las dos propuestas es la primera de Tierra de Conejos que es la más tradicional la otra que es yo no soy no tengo idea de de lingüística semítica y fenicia la que sí que me dicen ahora que es la que más probable sea no la de metales sino de escollera tierra de escollera tierra de porque eran las escolleras o los los ese litoral con acantilados de la costa del sol pero claro pero no eso no encaja muy bien porque el litoral de allá en Cádiz y hacia Huelva era completamente es de esteros no hay no hay prácticamente acantilado y luego hay un tema que yo le he preguntado mucho a los especialistas y nunca me han sabido responder a mí me sigue extrañando y llamando la atención porque estas cosas a mí me han preocupado bastante de la toponimia y la onomástica en la España prerromana me ha llamado la atención la homofonía pero esto de la homofonía es peligroso entre hispalis el nombre antiguo de Sevilla e Hispania y más sobre todo si el segundo elemento de hispalis y lú es como yo pienso podría significar en esas tierras meridionales el río pero vamos me baso en es muy complejo siempre me ha llamado la atención yo creo que Hispania puede ir también por otros lados creo que hay Hispania como castillo tierra de castillos o de torres es curioso que la existencia de torres o de pequeñas fortificaciones en el valle de Guadalquivir era una característica que llamó la atención a los conquistadores romanos que incluso además ha sido documentada arqueológicamente y yo creo que debe ir por ahí pero no puedo decirle nada más y bueno pues hay mucho interés por las denominaciones aquí en concreto preguntan por Sagunto dicen que preguntan si el nombre de Jacinto como Zacinto como antecesor de Sagunto salvo por la semejanza fonética a que se debería o cual sería el nombre antiguo de Sagunto vamos a ver de Sagunto Sagunto se sabían dos cosas antes de los años setenta se sabía una sola cosa antes de los años setenta que tenía un nombre indígena que no era el de Sagunto que era Arce A-R-S-E eso simplemente porque en las amonedaciones de época romano republicana de Sagunto aparecen las dos denominaciones Sagunto pero también Arce ese sería el nombre ibérico y luego el por qué Roma había defendido a Sagunto porque lo defiende como si fuese una ciudad griega por su pacto por su amiquitia por su relación de amiquitia con Marsella y por lo tanto con Ampurias pero esto era propaganda romana eso es lo que pensaban nos planteábamos los historiadores antes de los años setenta pero es que a principios de los setenta tienen lugar un descubrimiento unos plomos con escritura riera estos plomos son del siglo V antes de Cristo y en ellos la utilización del plomo para escribir cartas es algo típico de áreas periféricas del mundo griego se documenta en el Mar Negro en las colonias riegas del Mar Negro en el siglo VI y en el siglo V antes de Cristo aparece de golpe en Iberia área periférica lógico con tradiciones fosenses de Asia Menor luego es lógico que esas tradiciones pero lo curioso es que en una de las cartas se señala las relaciones mercantiles entre gentes de Ampurias con gentes de Saquintus que está junto con seguridad ¿por qué el nombre de Saquintus? bueno es un nombre que tenía que ver con el de la isla de Sacinto por lo tanto es un topónimo del griego bien conocido de tierras al occidente porque Saquinto está en el Mar Jónico igual que el primer jardín de las Hespérides estaba en el Mar Adriático y se fue trasladando luego se traslada hacia la zona de Cartago y por último se traslada a Cádiz y por último ya casi no diría las islas Canarias porque esto no me lo creo del todo pero bueno quiere decir que se fue trasladando según se fue conociendo el mundo hacia occidente por lo tanto el hecho de que a una localidad de la costa ibérica levantina haya presencia griega que habla griego en el siglo V que escriben en griego que es una 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 localidad que tiene relaciones comerciales con gentes de Ampuria y que la llaman Saquintus que fonéticamente luego sonaría como Saunto porque lo de Saunto como ya saben ustedes pues en fin la ley del mínimo esfuerzo las sordas se convierten en sonoras ¿no? o sea King, King Junto es lo mismo y pues nos plantea el problema que a lo mejor Saunto era una ciudad era una ciudad griega e indígena ibérica exactamente como lo era como lo era Ampuria en el siglo segundo antes de Cristo que sabemos por Estrabón que Ampuria era una díspolis una ciudad doble incluso separada por una muralla desde los tiempos de Boschimpera buscar la muralla que separaba las dos Ampuria la Ampuria es indígena de la Ampuria es elélica estos son los problemas que hace pero evidentemente era área helenizada o de influencia helénica hablando de de estrategia hablaba que en la conquista de bueno Roma utilizó el sitio de Saunto como una excusa porque no era territorio romano era una ciudad celiada pero los abandonaron o sea no les no les defendieron y luego utilizaron ese hecho cruel para para invadir la península e iniciar la segunda guerra púnica ya hemos visto que por lo que usted explica son esos criterios de por una parte las minas de plata y los mercenarios que son recursos y más posteriormente el poder y o militar que daba a los a los romanos que luchaban en la península ibérica pero son muy posterior como influyeron las élites romanas o la opinión pública de la época las élites intelectuales en ese primer momento de conquista porque en ese momento parece que son palabras de ahora la publicidad o la incluso la intelectualidad de la época si es una pregunta muy inteligente y muy interesante y si es de las cosas que tenía que haber hablado más pero eran demasiadas una de las cosas que significa el cambio epocal mi idea del mundo fue distinto es que la segunda guerra púnica y por eso estamos relativamente bien documentados es la primera guerra de ámbito mundial por así decirlo que se jugó en un doble plano en un plano militar por supuesto es el principal pero también en un plano de propaganda aníbal como creo que mencioné se hizo acompañar en la toma de Sagunto y después sobre todo en su expedición en Italia por dos historiadores griegos de Sicilia que lo sabemos Sosilo de Caleaste es uno de ellos los conocemos bien no se nos ha conservado pero evidentemente pensamos que el texto de Bolivio en parte coge ha leído a los historiadores griegos de Aníbal ¿por qué se hace acompañar con historiadores griegos Aníbal? pues por una razón para parecer Alejandro Magno por supuesto pero también para que esos historiadores griegos presenten ante la opinión pública que es la opinión intelectual de Grecia su causa la causa de Cartago la legitimidad del ataque de Sagunto Aníbal presenta el ataque de Sagunto como que no ha roto ningún pacto porque está al sur del Ebro y que además no era más que defensivo frente al imperialismo romano y para esto tiene la opinión pública griega que es donde se dirimía exactamente igual que ahora es en la opinión pública europea donde se dirimen muchas se dirimían cuestiones en la época de la guerra fría por su parte Roma tiene su otra opinión pública y por eso tiene que aún hizo una historiografía que tenemos que ver a través de lo que dice Polivio y lo que cuenta Livio que es de presentar a Aníbal primero lo intenta presentar como un general que ha tratado de hacerse proclamarse rey eso es falso le acusaron los embajadores romanos al principio acusan en el senado cartaginés a Aníbal de eso y el senado cartaginés sabe y de sobra que no es cierto lo acusa por lo tanto de un general que busca la gloria y que para eso no no para en posibles actos de sanguinarios y masacres y exagera posiblemente exagera lo de Sagunto exactamente igual que lo de Numancia está exagerado porque Cipión Emiliano quiere presentar y lo hace Polivio quiere presentar Numancia como un gran peligro lo de Sagunto está exagerado por la opinión pública romana para por no por los por los voceros de Roma exagerado por los voceros de Roma en su momento pero posteriormente también ¿por qué? porque a partir del 150 aproximadamente antes de Cristo Roma se enfrenta a una serie de guerras en todo el Mediterráneo que no son muy productivas económicamente que a la prueba romana que es la que tiene que participar en las legiones no les atrae demasiado que no se puede ya utilizar el tema de la defensa de nuestra patria de la defensa de nuestras hijas porque a ustedes les extrañará pero les puedo decir que en los supuestos supuestas arengas militares de los romanos en las guerras de conquista exactamente igual que las arengas de los generales aliados y los del tercer reich en la segunda guerra mundial ambos tienen un tema tópico siempre soldados lo hacía Napoleón defendemos a nuestras mujeres y a nuestras hermanas y a nuestras hijas que si no serán objeto de violencia por parte del enemigo se está combatiendo a dos mil kilómetros de distancia como puede usted decir eso verdad es un tema lo que se utiliza por eso lo de la lo de Sagunto está exagerado es decir la segunda guerra pública es la primera que conocemos en la que hay en la guerra del Perú por eso lo hay pero esta es global porque la segunda guerra pública al final tiene un corolario también en los Balcanes en la llamada primera guerra de Macedonia tiene al final tiene también se termina en el norte de África es una guerra tricontinental en ese escenario tiene escenarios en la Península Ibérica en Italia por supuesto en los Balcanes y en el norte de África y además no solamente Scartago y Roma sino que también interviene ya la monarquía la monarquía macedónica de Filipo V es decir que por eso hay una una propaganda en ambos frentes lo que pasa es que solamente se nos ha conservado la visión de los vencedores pero esto suele ser así también suele ser así hasta se fijen ustedes que hasta que se hizo por ejemplo la película de Das Boot hasta la película Das Boot prácticamente no ha habido ninguna película hecha en la Unión Soviética por supuesto que no en el que se tratase de ver que también las madres y los soldados alemanes tenían su alma en el tercer rey que serían nazis o no pero tenían su alma y que sufrían lo que se nos ha transmitido siempre ha sido la visión del vencedor nosotros acabamos con esto bueno parece ser que es el inmenso poder militar de Roma el que acaba con Cartago pero que otros factores hay que permitan la victoria de Roma porque Cartago también o sea a lo mejor se puede analizar que diferencias había entre las fuerzas militares de cada una de las potencias pero que otros factores adicionales permitieron que que Roma venciera a Cartago si eso está clarísimo yo creo que eso es claro y tiene un símil en la segunda guerra pública es decir sobre el papel y al principio el tercer rey tenía perdida la guerra la sorpresa fue la debacle del ejército francés el ejército más importante de Europa sorprendentemente cae pero a la larga eso hizo pensar a algunos no a personas inteligentes que el tercer rey podía ganar la guerra Cartago tenía la guerra perdida de antemano en enfrentarse con Roma Roma en ese momento controlaba todo lo que era la península itálica del valle desde el Po hasta el sur controlaba gran parte casi toda Sicilia entera la controlaba de dos maneras controlaba con la propia potencia potencia demográfica de Roma pero la controlaba sobre todo también con la potencia demográfica y económica de los aliados de Roma que eran los soqui itálicos que no lo abandonaron ¿cuál es la única oportunidad? es decir igual que Roma igual que el tercer rey Cartago igual que el tercer rey tenía perdida la guerra a la larga lo sorprendente fue la genialidad de Aníbal lo sorprendente de Aníbal es conseguir trasladar el ejército a Italia y que eso fue una sorpresa que solamente fue el genio militar de Aníbal porque le intentaron parar en el ródano pero llegaron tarde los generales los políticos romanos no se podían esperar que hiciese tamaña insensatez porque fue era una insensatez pero la hizo y una vez en Italia demostró su genio militar claro el problema de Aníbal es que derrota una tras otra a los romanos sobre todo la terrible derrota de Canas y todavía Roma resiste Roma es capaz de poner ejércitos nuevos en combate nuevas legiones en combate y el gran fracaso de Aníbal es que no logró prácticamente que ningún aliado de Roma en Italia hiciera defección porque Aníbal iba presentando a los aliados de Roma itálicos como que les liberaba y no en el fondo es parte del fracaso también por ejemplo parte del fracaso del Tercer Reich en su insensato en la operación Barbarroja era insensata era insensata pudo haber triunfado por la osadía de los ejércitos del Tercer Reich que sorprendieron sorprendieron sobre todo a Stalin pero claro se encontró con la capacidad de la Unión Soviética de nuevos ejércitos nuevos ejércitos millones nueve millones de soldados que murieron en los primeros ataques alemanes pero eso fue lo de Roma y luego la otra cosa en donde fracasa el Tercer Reich es el mismo fracaso de Aníbal en Italia no consiguieron prácticamente que ninguno de las poblaciones de los pueblos de la Unión Soviética no rusos hicieran defección pues ahora no se puede hacer defección a este Pampantera este Pampantera lo que quería era matar judíos lo digo en Ucrania pero la mayoría de la población rusa se mantuvo leal al Estado Soviético esto es lo que produce al final el fracaso pues en esto es lo mismo lo de Aníbal en Italia era insensato la verdad es que Roma copia a Aníbal dice si él traslada a la guerra a Italia nosotros la trasladamos a donde está su potencial que es a la península ibérica en el fondo pues muchas gracias ahora sí que hemos terminado aplausos 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 ¡Gracias!